¿A qué número está llamando usted? Es para mí. ¿Quién habla? Él es el de él, don Alberto. ¿Qué mataron a tu papá? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Verdad, de verdad! ¡Lala, lala, 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 lala! ¿Qué está pasando? Y es que Marta no quiere bailar más, su papá. Ah, ¿cómo que no? ¡Ah, sí! Es que lo que le quiere es bailar. Entonces, ¿para qué apagaste? Ya, ¿sabe qué? Esa canción le hemos bailado muchas veces. ¿Cierto? Sí, señor. A mi papá le encantaba esa canción. Sí. Lo que pasa es que se bailaba de una manera tan diferente. Ah, bueno, sí. ¿Cómo es distinta? Sí, sí. ¿Cómo es distinta? ¿Cómo es distinta? Sí, soy de amor. Gracias. Gracias.